Pisis, ¿cómo estáis? Bienvenidos, comenzamos vuestra lectura general para el año 2024, la lectura de las 12 casas astrológicas. Vamos a comenzar, Pisis, una mano amiga y la carta de preparado. Pisis, viene ayuda este año esta mano amiga, siento que no es terrenal, es espiritual, y que te dice, Pisis, estás preparado, preparadísimo para dar un salto importante en este 2024. Vamos a ver estas cartas, arraigo y tercera cosecha. Pisis, dice, saborea las mieles del triunfo colmándote. Hay algo que llevas años intentando, hay algo que llevas años como preparándote para ello, y este año viene ese triunfo. En algunos casos de Pisis puede ser de algo personal y en otros de algo laboral, pero viene un triunfo para Pisis, importantísimo. Vamos a recibir un mensaje importante canalizado antes de comenzar la lectura de las casas. Vamos a ver, por favor, mensaje para Pisis. No tengas miedo de tus dones, Pisis. Pisis. No sé por qué dicen eso, porque puede ser que muchos os den miedo vuestros dones. Esto va dirigido a los Pisis que tenéis dones espirituales. Dicen, no tengas miedo de tus dones, porque se te han dado para algo importante. Vale, vamos a ver qué más. Has pasado una crisis, Pisis. Has pasado una crisis muy, muy fuerte, y este año viene ya el final de esa crisis, viene la transmutación, el cambio. Bien, comenzamos la lectura. Casa 1, tuyo interior, 3 de bastos, toma de decisiones y ver con claridad. Ver con claridad quién tú eres y lo que eres capaz de hacer. Estás muy seguro, vas a estarlo, Pisis. Estás muy seguro de ti mismo, en lo que he sentido con esa carta. Tienes la carta del rey de espadas y el haz de oro. Sí, una confianza en ti plena, una seguridad en ti tremenda. Dinero ganado por tu trabajo, Pisis. Pisis, aquí, esta carta te habla claramente de tus dones, el mensaje que te han dado. Y siento tanto dones de sanación como dones de ver todas las energías. Muchos Pisis sois medium. Muchos Pisis tenéis el canal de mediunidad abierto. Y os da miedo, os da pánico. Lo entiendo, pero aquí tienes esa torre que me ha mostrado aquí en la bola, Pisis. Esos bloqueos interiores, tú mismo te estabas bloqueando con quien tú eres, con lo que eres capaz de hacer. Bien. Vale. Has tenido un derrumbe de la economía, pero fíjate que llega el equilibrio de tu vida. Vienen contratos o acuerdos que pueden levantar tu economía en este año. Bueno, que pueden no, que la van a levantar. Pero, trabajando tus dones, habilidades. ¿Vale? Sea cuales sean. Ya no vamos al tema espiritual. Ya a lo que sea. Cada persona tiene un don, una habilidad, una vocación. ¿Vale? Casa 3. A de oros. Viajes cortos. Pueden venir. Aprender también algún tipo de, bueno, de profesión, ¿no? Para usarlo en profesión laboral. O porque te guste, para usarlo como tú, como hobby. Vamos a ver. A de oros. Pero, sobre todo, a ver, es que es el as de oro, ¿no? Es que si fuera otro as sería otra cosa. Pero, si tú vas a aprender una profesión para algo, es para obtener un ingreso económico. Eso está claro. ¿Vale? Por eso es el as de oros. El emperador. Claro que sí. Muchos dais el salto, aunque temáis, aunque no confiarais, del todo en vosotros, muchos dais el salto a empoderaros y hacer algo por vosotros mismos en torno a lo laboral. Estoy hablando, ¿vale? Así que, y fíjate la carta de atrás. Es que viene triunfo, victoria, piscis. Casa 4. El hogar, la familia, sobre todo la parte materna. Tenemos la carta de la justicia. Uy, uy, uy. Me hable de karma, contratos, legalidad. Muchos de vosotros hay un juicio este año por un tema de una vivienda, piscis. Sí. Muchos de vosotros hay un juicio aquí que se tiene que dar por el tema de una vivienda. Puede ser por una herencia, ya por lo que sea, ¿no? Pero hay un juicio ahí para muchos. Y para otros, movimiento de papeles legales. O sea, escrituras de vivienda, compra, venta, alquiler, todo tipo de papeles legales. ¿Vale? Ocho de espadas. Hay para muchos un problema actualmente. La templanza, bien equilibrio. Tres de espadas y nueve de bastos. Vale. Te dicen suelta. Se ha complicado. Se ha complicado. Suelta si tú quieres llegar a este equilibrio interno, ¿vale? Que esto, es que fíjate, que esto no te quite el equilibrio interior, piscis. A ver, yo lo que siento a muchos de vosotros es como que pensáis que la familia os ha quitado una casa, o la niega, o nos la quiere dar, o algo así. Esto hay que pelearlo. Yo aquí lo veo complicado. Yo no te voy a mentir. ¿Vale? Cuando salen buenas cartas, se lo digo. Cuando salen malas, también. Si no, el que no quiera ver lo malo, o escuchar lo malo, pues que no vea tarot. Pero esto está complicado, ¿eh? El tema de la casa, de la vivienda. ¿Vale? Habría que esperar, no en este año, sino habría que esperar más tiempo para ver qué pasaría. Ese año puede ser un año de noticias, de movimiento de papeles. Pero esto va para largo, ¿eh? ¿Vale? Esto va para largo. En otros casos, los que no tengáis ese problema, lo que veis es una separación familiar. Aquí hay una... Aquí hay una energía muy nociva con la familia, ¿eh? Aquí algo ha pasado y te dicen algo va a seguir pasando. O sea, esto veremos a ver. Pero yo siento a piscis muy dolido, ¿eh? Por algo que ha pasado familiar, ¿bien? O sea, ahí la energía es dura, ¿eh? También te digo que esto es un karma, ¿eh? Te ha tocado esta familia por karma. Piscis, algo tendrás que aprender. Búscate también, porque claro, si tú no buscas qué es lo que yo tengo que aprender, esto durará hasta que lo aprendas, ¿vale? Si tú quieres acabar ese karma, por donde tienes que empezar es por ahí. Voy a buscar qué es lo que yo tengo que aprender con esta situación. Eso es así. Vale, vamos con la casa 5. Los romances, la niñez, los hijos, reina de copas. Hay mi piscis que se me enamora este año. Vamos a ver. Mi piscis se me enamora este año. Míralo. Se me enamora dos. Tienes espadas, se acabó una relación, ¿no? Pero comienza otra. Es que, lo quieras o no, esto se acabó por algo además. Mira, te dicen, esa relación no, era para ti. Esa relación, lo mejor que hiciste fue cortar el ciclo. Lo mejor que pudo pasar fue eso. Me decomienzo de una nueva relación. Y además, que te lo digo, quieras o no quieras, te veo enamorado, piscis. Completamente enamorado. Con estos pajaritos en la cabeza, que estás todo el día pensando en esa persona. Pues eso, piscis. Ahora lo vamos a ver a casa siete, es mejor. Bueno, casa seis, la salud y el trabajo, el loco. La búsqueda. No te veo conforme con tu trabajo. Eso es como una disconformidad que te hace buscar algo nuevo, buscar algo diferente. Por cierto, no sé si a muchos os interesa el tema de la astrología. Quien dice astrología dice también tarot, claro. A ver, evidentemente, ¿no? Tiene que ver. La muerte. Sí, hay un trabajo que termina para los que estáis trabajando. Es que hay algo que os está llamando la atención. Míralo. Míralo. El hierofante. Tiene que ver con la casa dos. ¿Qué os dije? Desarrollar vuestros dores, talentos. Y hay aquí un fin de un trabajo. O sea, que se corrobora. ¿Vale? Sobre tema de salud no aparece nada. Así que todo normal. Casa siete. La casa del amor. Un cambio. Un cambio. Te lo he dicho. Que te enamoras este año, Pisis. Vamos a ver. Pisis. 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 ¿Algo soltaste? Reina de copas. Míralo. La misma energía. Si es que cuando dos cartas ya. Coincide. Es que está corroborando todo. Princesa de espadas. Siete de bastos. ¡Ay! ¡Ay! Que alguien se me está haciendo lo interesante por ahí. Uy, Pisis. Que siendo una persona que te mira demasiado. ¡Uf! Pero a la misma vez como que no quiere que se le note. ¡Madre mía! Suma sacerdotisa. Muchos de vosotros conocéis ya a esta persona. Muchos habéis notado algo. Pero esa persona es como que parece como que quiere hacer que no se le nota. Pero claro, la intuición de Pisis le dice otra cosa, ¿verdad? Sí. Hay una persona especial que entra este año, Pisis. Muy, pero que muy especial. Te diría que es igual a ti. Es como que tú vas a sentir calor con esa persona. Vas a sentir como que es alguien que te complementa. ¿Vale? Casa ocho. Economía ganada de fuera. El carro. Bueno. También es la casa que representa al más allá. El mundo de las energías. La casa de la espiritualidad, digamos. Casa ocho. El carro. A ver, ¿qué significa ahí el carro? El diez de oros. El loco. Mira. Se coincide con lo que dije en la casa cuatro. Dinero o temas materiales por familia. ¿Vale? Que deberías de recibir. Pero que va para largo. Esta carta dice va para largo. ¿Vale? O sea... Mira, te voy a decir una cosa, Pifi. Si tú quieres llegar a conseguir esto. Vas a tener que mover fichas sí o sí. Mírate también. Sí, los que estéis ya con este tema. Mírate también. Si el abogado que te está moviendo esto. Lo está haciendo bien. O vas a tener que mover. Con otro abogado. Sí. Miraros todo eso. ¿Vale? A él lo dejo. Casa nueve. Reina de Pentáculos. ¿Tienes confianza plena en ti, Pisis? ¿Sabes que eres capaz de conseguir todo lo que te propongas? Sobre todo en el aspecto laboral, económico. Sí. Reina de Pentáculos. Complementa con esta. Se dice bastos y el mago. Confianza en ti plena este año. Tu esfuerzo va a dar tus resultados. Pisis. Casa diez. El éxito. Haz espadas. Éxito para Pisis. La casa paterna también. Esa casa diez tiene que ver con la energía paterna. ¿Vale? Que no os lo he dicho también. Vale. Se ha escapado esta carta. Princesa de... O sea, Sota de Oros. El rey de Oro. De nuevo. Reina de Bastos. Toma ya. Éxito utilizando tus dones. Pisis. El maestro interior. ¡Guau! No me digas que no. Pisis. No. Te lo vuelvo a repetir el mensaje que te dieron al principio. No tengas miedo de tus dones. Porque no te imaginas. No te imaginas este año lo importante que es utilizar esos dones. Ahí te lo dejo. Casa once. La casa de las amistades. El juicio. Bueno, esta carta puede hablar de noticias, regresos. Es una carta también un poco que tiene que ver con el destino y el karma. Vamos a ver. Doce cop... ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Mira que lo pensé. Mira que lo pensé. Pisis. Te dije, esta persona... Hace como que... Te vigila, pero que no se le note. Por favor, hombre. Que no me notes tú. Que yo te estoy mirando. Y que ya la conocéis, muchos. Aquí la tienes. En torno a las amistades. Amistades, personas conocidas, personas de lazos de amistades. O sea, conocido de una amistad. Pero... Ahí hay alguien especial, ¿eh? ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Qué intenso esto! Casa doce. El karma y lo oculto. Señores, tenemos la carta de la muerte. Interesante carta en la casa doce. ¡Uy! Casa doce. La muerte. Vale. Tus dones vienen de una vida anterior. O sea, ya en una vida anterior tenías esos dones. Por lo cual, has nacido con esa habilidad o ese don desarrollado, ¿no? El karma y el destino. Caballo de bastos. Rey de pentáculos. La luna. Y los enamorados. El karma. Tu karma ha sido en torno al amor. Traiciones y engaños. En parte, te dicen, has dado demasiada confianza. ¿Vale? En torno a algo oculto. Vuelvo a ver temas familiares, temas de herencias o algo así. Ahí se está ocultando algo. Algo se está ocultando por parte de al menos dos personas. Mira, te diría, Pifis, te diría que te va a costar, te va a costar descubrirlo, te va a costar, a lo mejor, recuperar lo que es tuyo. Pero, yo siento que si tú lo peleas, algo lo recuperas, ¿eh? Yo siento que sí. Pero eso sí, te va a costar y tienes que pelearlo, lo que te he dicho. Te va a costar y además que va para largo. ¿Vale? Si escucháis esto, algunos que lleváis ya tiempo, años, con ese tema, pues lo siento. Pero yo no os voy a regalar el oído con algo que no veo que sea así. Porque luego vienen las caídas. ¿Vale? Ah, es que me ha dicho que es que este año lo tenía yo eso. Pues no. Lo siento, pero no. Así que, chicos. Bueno, Pifis, tu lectura no está nada mal, ¿vale? A exceptuando este tema de la casa, la herencia o el dinero que te deben, que también puede ser por otra parte. Ojo, ¿eh? Que no tiene por qué ser por herencia, ¿bien? Pero tu lectura, por lo demás, está genial. Aquí os dejo, chicos. Espero que os sirva de ayuda. Nos vemos prontito. Chao.